Comenzamos de la siguiente forma Ejemplo Determinar las respuestas Me dice las respuestas De un sistema De un sistema Masa, resorte, amortiguador De un sistema Masa, resorte, amortiguador Donde M es igual a 1 Coma C igual 3 Coma K igual a 2 Y además Inicialmente Parte de la condición De equilibrio Y además Inicialmente Parte de la condición De equilibrio Pero con una Perturbación externa Pero con una Pero con una Perturbación externa De 100 De 100 Coma La cual dura Una unidad de tiempo La cual dura Una unidad de tiempo Haciéndose Haciéndose luego Haciéndose luego Haciéndose luego Cero Punto seguido Determine además Determine además La posición de la masa Determine además La posición de la masa En el tiempo T igual a 1 medio En el tiempo T igual a 1 medio Y T igual a 5 T igual a 5 Muy bien Ese es el problema Aquí nos dicen Claramente que El sistema Es un sistema Resorte Más amortiguador Tienen los tres elementos ¿Verdad? Y nos dan también Las constantes De resorte Y la constante De amortiguador El valor de la masa Del cuerpo También tenemos Por lo tanto Al leer el problema Podemos ver De qué De qué tipo Es el sistema Tiene vibración libre O vibración forzada ¿Por qué Sé que es forzada? Hay una fuerza Que se aplica Que es de 100 Entonces tenemos Que ubicarnos En esta ecuación También el amortiguador Serían entonces Los tres elementos Tenemos los datos Pongamos los datos Por ahora Que es la masa Igual a 1 Se supone aquí Nos dan unidades Se supone que todos Están en la misma unidad En el mismo sistema De unidades K es igual a 2 Creo ¿Verdad? Y C igual a 3 Bien Tenemos datos Ya para formar La ecuación diferencial Nos falta contar La función F de T ¿A qué es igual La función F de T? Igual a 100 Yo puedo armar Mi ecuación Igualar a 100 ¿Verdad? Pero si yo igualo a 100 Significa que Eso 100 Está aplicándose Constantemente En el sistema Puedo poner así 100 No Porque me están diciendo Que eso 100 Se aplica durante ¿Cuánto tiempo? Una unidad de tiempo Puede ser un seguro Un minuto No nos dicen Pero dura cierto tiempo Y me dice Y especifican Que luego que pasa Se hace 0 ¿Cómo yo indico De alguna forma Que esa función Que va a poner ahí En ese momento Dura Solo una unidad De tiempo Una unidad De tiempo Impulso ¿Qué dicen? Impulso El impulso Cuando es impulso Es en el instante Incluso cuando Hay eso Que hace problemas Nos ponen Entre comillas Para darnos cuenta Que es instantáneo Eso Si un golpe A la mesa Es instantáneo No Es un instante ¿Verdad? Pero aquí Dice que es una unidad De tiempo Puede ser un segundo Puede ser un minuto Pero ya hay un intervalo Donde actúa Esa fuerza Pues no podemos Decir que es impulso Porque el impulso Es instantáneo ¿Verdad? Se golpea Y nada más También aquí no Se está aplicando Por lo tanto ¿Cuál sería? ¿De qué forma Puedo yo Representar esa función Que dura unidad De tiempo? Rectángulo ¿Qué dicen? A ver La rectángulo ¿Sería la rectángulo? Pero No ¿Y la escalón? ¿Qué dicen? Dicen que es parte De la posición de equilibrio O sea El sistema no está vibrando ¿Verdad? Así que tiene Que fuerza externa Esta va a ser la fuerza externa Que voy a definir F de T Y acá sería T Aquí no hay No hay fuerza externa Cero Todo está aquí ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? En este tiempo ¿Qué puedo decir? Que se aplica la fuerza Que es igual a cuánto? A cien Esta fuerza Está aplicando a partir de cero Así Dura, dura, dura Hasta que un momento ¿Qué pasa? En T igual a uno Se hace Cero Y de ahí sigue siendo Cero indefinidamente ¿Qué les parece? ¿Es un escalón o no? ¿Qué es? Es escalón Sigue siendo una fuerza En una escalón Aquí entonces Este cero, uno ¿Cómo sería esta idea definida? A ver A ver Viene cero aquí ¿Verdad? Y en cero ¿Qué sucede? ¿Sube cuántas unidades? Cien Por lo tanto Tenemos cien Por mu sub Cero et En cero Acuérdense que no hay fuerza En cero Se le aplica la fuerza externa De cien ¿Y dura cuántas unidades de tiempo? Una unidad de tiempo Recuerden que no nos dan las unidades Así sea un segundo Igual es un intervalo ¿No? Cuando es instantáneo Ahí sí decimos que es Una función Una función Este Delta de deragno Impulso Bien Esto es cien Pero si yo dejo así ¿Qué sucede? Si yo dejo así nada más Que sigue de largo Y no nada más ¿No? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué debo ahora Ahora aclarar? Que esa función De esa fuerza de cien Se hace cero ¿Cómo indicó eso entonces? Menos Ahora se baja Así dos cien unidades ¿En qué tiempo? ¿En qué posición? En el tiempo T igual a uno Mi uso uno de T Ahí estoy definiendo Yo claramente ¿Qué pasa? ¿Qué función es? ¿Cuánto dura la función? Si yo ponía cien Sin fijarme En los datos que me dan ¿Qué significaba eso? Que la fuerza Iba a estar Constantemente Aplicándose al sistema Y miren que aquí La ecuación que va a tener Va a quedar Pues en función De la función FT Es una función escalón Y es necesario Aquí aplicarla Transformada de la plaza Vamos a resolver La ecuación diferencial Por transformada de la plaza ¿Cómo quedaría definida Esa ecuación entonces? M es uno Segunda derivada de Y Con respecto a T Más tres Por DY de T Más dos Por Y Igual a FT Que es toda esta función Cien Mi uso cero de T Menos Cien Mu sub uno De T Esta es la ecuación diferencial Que me define La posición de la masa En cualquier tiempo T T es el tiempo Y es la posición Resolver Aplicando las normas de la plaza Ya sabemos eso ¿No? Ya dominamos La formada de la plaza De la segunda derivada de Y Con respecto a T Más tres veces La plaza de la derivada Con respecto a T Más dos veces Transformada la plaza de Y Igual Acá hago lo mismo Cien Aplico la plaza De Mu sub cero de T Menos cien La plaza de Mu sub uno de T Segunda derivada Transformada la segunda derivada S cuadrado La plaza de Y Menos S Y de cero Menos Y prima de cero Más tres S La plaza de Y Menos tres Y de cero Más dos Más dos La plaza de Y Igual a la transformada La plaza de Mu sub cero de T ¿A qué sería igual? ¿Ah? La mu sub cero de T Sería igual a Uno sobre S ¿Verdad? Entonces sería aquí En este caso Cien sobre S E a la cero de sub uno Menos cien Tenemos aquí La transformada La plaza de Mu sub uno de T Sería E a la menos A S En este caso sería Menos S Menos uno S Sobre S ¿Verdad? Ahora les pregunto De S Y sub cero Y de prima de cero ¿Qué valor tienen? Constante Pero miren que parte La posición de equilibrio Cuando parte la posición de equilibrio Vamos a decir Vamos a decir Que Y de cero Y de prima de cero Van a ser igual a cero En el caso En el caso en que El sistema Aparta de la condición de equilibrio ¿Bien? Entonces nos quedaría S cuadrado La plaza de Y Menos O más tres Es S S Transformada de la plaza de Y Más dos Transformada de la plaza de Y Igual A cien sobre S Menos cien Por E a la menos S Sobre S Sobre S Bueno Imagínate la solución Que teníamos Que aquí vamos a Sacar el factor común Transformada de la plaza de Y Que multiplica A S cuadrado Más tres S Más dos Igual a cien sobre S Menos cien por E a la menos S Sobre S Ahora aquí ¿Es factorizable esta expresión? ¿Es factorizable o no? S más por S más Dos y uno Podemos de esa forma En otro lado Nos despejando Transformada de la plaza de Y Nos queda entonces En el segundo Miembro de la ecuación Cien Sobre S Por S más uno Y por S Más dos Menos cien Por E a la menos S Sobre S S más uno S más dos Así nos quedaría Y llegamos a la transformada De la plaza de la función ¿Qué hacemos luego? Tenemos que aplicar La transformada inversa A cada lado Y miren que no es Transformada complicada ¿No? En este caso Podríamos aplicar Varios Métodos Para encontrar La transformada inversa ¿Cuál sería? A ver Entonces a ver Vamos a aplicar La transformada inversa Que sería Y de T Es igual A cien Por la transformada De la plaza inversa De uno Sobre S Por S Más uno Por S Más dos Menos cien Transformada De la plaza inversa De uno Aquí sería Y de T A menos S Sobre S Por S Más uno Y por S Más dos ¿Qué métodos aplicamos? Aquí hay varios métodos Por aplicar Varias opciones ¿No? Una de las opciones ¿Qué sería? A ver Opciones parciales ¿No? Una La otra ¿Cuál sería? ¿Qué sería? El teorema De la transformada De la integral ¿No? Se encuentra La transformada integral Y se integra Una vez Y la otra ¿Qué sería? Se aplicar Convolución Pero acuérdense Que la convicción Es entre dos funciones ¿No? O sea que tenemos Que en todo caso Tener S Y acá Resolver Ese producto Y encontrar Las dos funciones Correspondientes ¿Cuál sería más sencillo Aquí? Las comerciales Hablamos Converciales ¿Cuántas cosas Tendríamos Es parciales? Tendríamos Tres Si esto no está Complicado S S más uno Por S más dos Muy bien Si aplicamos Convolución Por ejemplo Atención Si aplicamos Convolución ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? La convicción Es entre dos funciones Aquí no puedo Separar en tres Tengo que separar En dos Entonces Lo que haríamos Si es convolución Nos sería un poquito Más complicado No complicado Si no es que Una función sería S Y la otra cosa sería Uno sobre S cuadrado Más tres S Más dos Y tendríamos que encontrar Primero transformar La plaza de esta función Habría que completar cuadrados Y ahí encontrar 100 F de T ¿No es verdad? La convicción es entre dos funciones No puede ser las tres No puedo encontrar F de T G de T H de T No Son solamente dos funciones Por eso es que Eso nos hace un poquito Más complicado No complicado Sino que nos requiere Más tiempo ¿No? Lo más práctico En este caso Serían Fracciones parciales Porque igual En el teorema De la transformada De la derivada De la integral Pero también hay que Resolver Esta transformada inversa Bueno Veamos Sigamos entonces Con las Fracciones parciales Esto es igual a A Sobre S Más B Sobre S Más 1 Más C Sobre S Más 2 Igual Si algún alumno Hace por los otros métodos La función va a ser la misma Va a quedar igual Resolver Dos A S cuadrado Más 3 Más B Más B Mi Se llevó el agua La vayan verificando por favor Si está bien esto Tenemos entonces que a 2A igual a 1 A igual a 1 medio A restar estas dos que nos quedan Restando las dos nos quedan 0 es igual 2A Más bien ¿Si? ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces vea que es igual Menos 2A A ver por favor verifiquen estos datos B es igual A menos 1 C es igual a Menos 1 medio 1 medio ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Nos queda entonces La ecuación como nos quedaría La ecuación Y de T Es igual a 100 por la transformada de Laplace Inversa De la primera Que es 1 medio Podemos sacarle 1 medio fuera ¿No? Si sacamos 1 medio fuera Nos queda aquí 50 Por A sobre Todo lo demás sería 1 sobre S ¿Qué más? No, no Está bien así Ahora 50 en todos lados Más la transformada de Laplace Inversa Ponemos el 50 mismo Por B que es 1 Sería menos ¿Menos cuánto? Sería menos 100 ¿Verdad? Menos 100 Transformada de Laplace inversa De 1 sobre S Más 1 Y C es un medio Sería más 50 Transformada de Laplace inversa De 1 sobre S Más 2 ¿Bien? Esa es la primera Tenemos la otra La segunda Que va a ser la misma Van a quedar también Tres fracciones Pero todas multiplicadas Por A de menos S ¿Pongamos todo eso? Es la misma ¿Verdad? Vamos ¿Qué me implica esa Esa expresión E a la menos S? ¿Queremos aplicar ¿Qué cosa? El segundo Trenema de traslación Ahora veamos Tenemos menos Aquí sería Más 50 también Por S Menos 100 Trenema de traslación Ya vamos a ver Ah, sí, es cierto Ahora, aquí los siguientes son contrarios, ¿no? Aquí es más Y aquí sería... ¿Dónde comenzamos? Aquí Menos Más Menos Entonces es a la menos S sobre S más 2 Bien, aquí tenemos ya transformadas en inversas sencillas, en contrarios Vamos con la primera Y de T es igual a 50 por la transformada inversa de 1 sobre S 1 sobre S de la inversa inversa es 1, nos queda aquí únicamente 50 Transformada la inversa inversa de 1 sobre S más 1 Menos 100 por E a la Menos T La siguiente, más 50 Por E a la Menos 2T La que sigue es la misma, ¿no? Cosinos contrarios Y aplicando, ¿qué cosa? La El segundo tema de traslación Sería la misma, sería que el cosino contrario sería menos 50 Que queda igual, ¿verdad? No sufre ninguna alteración Pero, lo que sí podemos poner aquí, ¿qué es? Vamos a quedar un par, ¿sí? Para que nos quede Porque acuérdense que además de trasladar tenemos que aplicar ¿Qué cosa? La escalón Entonces vamos a ocupar todo esto Menos 50 Menos 50 Más 100 Por E a la Menos T Esto aplicamos traslación E a la Menos T Menos cuánto? Menos 1 Menos 1 Así es, menos 1 El exponente de campaña ese De E ¿Qué más? Más Menos 50 Menos 50 Menos 50 Por E a la Menos 2 Desplazamiento T Menos 1 Y todo esto multiplicado por Mu sub 1 De T ¿Bien? Esa sería la solución Aquí Podríamos aquí A lo mejor Ah, no Dejemos ahí nomás ¿Sí? ¿Pero qué nos falta ahora? Recuerden que Esto sería lo que me dicen Y me dicen Fíjense que Al inicio dicen Encontrar las respuestas Al inicio del problema Nos decían Encontrar o determinen Las respuestas Plural ¿Por qué ha sido plural? Aquí van a haber Dos respuestas diferentes Según el intervalo de T Ahí hay una función escalón Que me indica que a veces Esta función escalón es 0 Y en otros valores es 100 Si es 1 1 Es 1 ¿Ok? Este es Mu sub 1 de T ¿Cómo se le hace Mu sub 1 de T? 0 0 0 ¿Dónde cambia así? A 1 En En 1 Perdón En 0 Perdón En 0 A ver Es mu sub 1 ¿No? Ah, ya Si hagamos así mejor Para T T menores Iguales que 1 La función es No, pues 0 En 1 es que cambia, ¿no? 0 Para los T mayores que 1 La función aquí es igual A 1 ¿Sí? La función que se cambia en 0 Y 1 T es 0 Para los menores que este valor 1 Y 1 para los mayores que ese valor Este valor aquí es su índice Me indica donde la función cambia Acuérdense Yo les dije ayer incluso Que este Mu sub 1 de T ¿A qué es equivalente? ¿Cómo es otra simbología De expresar ese Mu sub 1 de T? Es desplazada ¿Verdad? Mu de T menos 1 Muy bien Veamos entonces ahora Los intervalos Y de T va a tener Dos intervalos El primer intervalo va a ser Cuando T es Menor o igual que 0 ¿Qué pasa con la función Si T es menor o igual que 0? ¿Qué va a pasar? Esto es 0 Así que hace todo este factor De mi sub 1 es 0 Nos quedamos con el resto de la función Que sería 50 Menos 100 E a la menos T Más 50 Por E a la menos 2T El intervalo de los T Menores o iguales a 0 Perdón A A 1 ¿Y qué va a pasar En otro intervalo Para los T mayores que 1 Esto es igual a 1 Así que nos quedaría Toda la función Nos quedaría entonces A ver Aquí si se hace 50 Menos 50 Que sería 0 Nos queda entonces Menos 100 E a la menos T Más 50 Por E a la menos 2T Más 100 Por E a la Menos T menos 1 Menos 50 Por E a la Menos 2 T menos 1 Para los T Mayores a 1 Están aquí las respuestas Del sistema En los diferentes intervalos de T ¿Por qué queda seccionada la función? ¿Por qué? Por la presencia de la función escalón La función escalón tiene siempre sus dos Sus dos Intervalos Donde la 1 es 0 La otra es 1 Siempre si no se acuerdan Si no se acuerdan De poner la función La ponemos ahí aparte La graficamos O si no expresamos Sus reglas Sus reglas De correspondencia Ahora fíjense Esto es importante Expresarla de esta forma ¿Por qué razón? Porque nos piden además Determinar La posición De un tiempo T igual a 1 medio ¿Verdad? El sistema está vibrando Y queremos saber En T igual a 1 medio Cuando pasa A media unidad de tiempo ¿En qué posición está? ¿Cuál de las dos Soluciones utilizamos? La primera ¿No? Porque 1 medio Está dentro del intervalo De los T menores Iguales a 1 Por lo tanto La posición de la masa En T igual a 1 medio Va a ser igual A 50 Menos 100 E a la menos ¿Cuánto? A la menos 1 medio Más 50 Por E a la Menos 1 Que dejamos así expresado O con la calculadora Contamos el valor Y la otra Me dicen que encuentra La posición En T igual a 5 Segundo 5 unidades de tiempo ¿Dónde está 5? Dentro del intervalo De los T mayores que 1 Se encuentra 5 Entonces en esta solución Para ese intervalo Reemplazamos 5 Quedaría Menos 100 Por E a la Menos 5 Más 50 Por E a la Menos 10 Un 5 así Menos 10 Más 100 Por E a la Menos 4 Menos 50 Por E a la Menos 3, 4, 8 Nuevamente la calculadora Podemos mejorar ese valor ¿Alguien tiene la calculadora? A ver cuánto más o menos sale Esta posición en T igual a 1 medio ¿Cuánto? 68.3 Y Llego en 5 Y a la menos 1 medio sería Sobre 100 A la zona de 1 medio A la solicitud La solución en la 1 medio ¿68? 68.3 ¿Cuándo? ¿Cuándo? 100.74 Bueno, parece que es mejor Bueno, ya parece que es mejor El 7.74 ¿El otro? El 7.74 El 7.74 ¿El 7.74 El 8.7 1,5 aproximadamente, ¿no? puede ser está vibrando, ¿no? arriba ¿sí? bueno, esas son las posiciones en T igual a 1,5 y T igual a 5 estos problemas, por lo general estos y de circuitos eléctricos traen consigo funciones especiales que vimos ya anteriormente ¿verdad? a veces también puede ser que se diga que hay una función de impulso pero en el programa no nos dicen hay una función de impulso de T igual a algo tenemos que, de acuerdo con la literatura al enunciado del problema determinar qué función se está aplicando en este caso fue la escalón la mejor forma de expresar escalón fue mediante esa diferencia de las dos ahí nos quedamos